Este programa es una realización artística, DM Arte y Comunicación. Biografías de acá, declarado de interés cultural por el Ministerio de Innovación y Cultura de la Provincia de Santa Fe. Decreto 670, 1 de marzo de 2012. Declarado de interés municipal, Ciudad de Rosario, decreto 36908, 1 de marzo de 2012. Adhiere, círculo de comunicadores de Rosario y la región. Si jamás quise alejarme de tu río y de tu sol, solo quiero que comprendas. Rosario, siempre estás aquí a mi lado, tú bendices mis hermanos y mis padres al caminar. No me olvides, te olvido que la luna y tu rocío siguen regando esta amistad. Rosario, cuantas tardes compartidas, de mi gente o mi familia, del parque España vio pasar. Mi adolescencia maduro, el monumento y los conjuros, con amigos que están. Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes, muy buenos días según el horario en que nos esté viendo. Muy buenas noches, ¿por qué no? Gracias por estar así, haciendo posible que nosotros estemos aquí. Gracias por estar pendiente de este programa donde vamos a contar una nueva historia de vida. Vamos a entrar en las reconditeces, palabra que hacía mucho que no utilizaba. Sí, sí, una palabra vieja, sí las hay. En las reconditeces de nuestra invitada de hoy. Fuerte el aplauso para recibir a nuestra querida Gogó. Bueno, cuando sirve vos ya sabemos de quién estamos hablando, la gran locutora de la ciudad de Rosario. Gracias, bienvenida por estar aquí. Gracias a nuestro querido Maruquito, como te llamamos todos. Bueno, Maruquito, Maruquito, Maruquito. Me gusta, me gusta. Sí, es nuestro querido Maruquito. Es muy afectivo eso. Sí, porque te queremos mucho. Gracias, qué lindo que te digan a uno de eso. Esa es la riqueza más grande que uno puede tener, el cariño de los colegas. Eso, de los colegas, después del público. Después del público, muchas gracias. Gracias. Bueno, espero que te sientas bien. Vas a contar todo porque yo me enteré muchas cosas de vos. No sé si se puede contar todo, todo, todo. Sí, porque a esta altura de mi vida, más bien del... Yo hago este chiste y la gente se asusta cuando digo eso. No, no, es un chiste. Todo. Bien, bien. Pero bueno, vamos a contarle a la gente que detrás de la voz que hace años que escuchamos hay una persona con sus alegrías, sus tristezas, su vida, sus proyectos. Vamos a hablar de la situación difícil por la cual están pasando muchos colegas. Estás como directora de LT3 en un momento muy especial de la radio. El momento creo que más difícil de la radio. Estamos, viste, en la radio tratando de remontarla, de poder sacarla porque... Y se merece porque es la primera radio AM del interior del país. Del interior, sí. Sí, sí, así que... La primera AM y también tenemos la primera FM, el 62.7. Así que vamos a hacer fuerza para que LT3 salga adelante, se lo merece. Sí. Y bueno, y te acompañamos en el trabajo que te toca a vos. Cotidiano que es arduo, es mucho. ¿Te gusta ir a los bares? Sí, sí. ¿Qué rosarino no le gusta ir a un bar? ¿Qué locutor, qué periodista? No le gusta ir a un bar. Vivimos en bares nosotros, ¿no? Bueno. En tal bar nos reunimos, vamos hasta el otro. Y en un bar estoy escribiendo la obra de la que después vamos a hablar, ¿sí? ¿Tú sí sigue pendiente, sigue seguro? Sí. Sí. Mi sí es sí y nunca es un sí, no, no. Mi sí son sí. Muy bien. Después le vamos a contar a la gente de la que estamos hablando. ¿Vamos, Álvaro? Vamos. Dale. Ya volvemos. ¿Nos acompaña usted también? ¿Toma un cafetito? Rosario siempre está sañando. Bien. Y ahora estamos aquí en el barcito, como decimos en la primera parte, en la presentación, a qué periodista, a qué locutor, a qué bohemio no le gusta estar en un barcito. Con esta ciudad hermosísima que tenemos. Es hermosa Rosario. Es hermosa. Yo no soy rosarina por nacimiento, soy por adopción. Por adopción. Que a veces eso te hace más rosarino todavía. Hace muchísimos años, varias décadas. ¿Y dónde naciste? En Entre Ríos. Ah, mirá vos. Todos piensan que nací en Paraná, pero no. Yo nací al norte de Entre Ríos, al límite concorriente, en La Paz. En La Paz. Allá arriba. Mirá vos. ¿Y volvés con frecuencia o cada tanto? Mi papá aún vive, 90 años, y vive en Perná, que con frecuencia voy con los agujeritos que tengo de tiempo ahí. Bien. Bueno, y me diste el pie para hablar de la primera pregunta, que es, hablando en términos de los medios, el primer bloque de tu vida, la infancia. Hablame de eso. Yo cumplí el 25 de mayo, aunque parezca mentira, 50 años en la profesión. Uy, hay que... ¿Para hay que festejarlo a eso? 50 años en la profesión. Hay que festejarlo a eso. No de televisión, de toda la profesión, porque yo empecé por entera casualidad. Estaba en la escuela primaria, ya estaba viviendo en Paraná, y en los pueblos nos llevan a desfilar en todas las fechas patria, 25 de mayo, el 20 de junio, el 9 de julio. Desfilamos todas las escuelas, después las fuerzas armadas. Una tradición que por suerte no se ha perdido en los pueblos. En los pueblos no. Bueno, salimos, terminamos el desfile, y era un temprano. Entonces la maestra decía, ¿a dónde quieren ir? Y dijimos, vamos a visitar la radio LT14 de Paraná. Bueno, fuimos todos. Se estaba emitiendo un radioteatro. Todavía me acuerdo el título. Chano el Menzú. Era la historia de un indio que vivía en un casco de estancia, que se había enamorado. O sea, historias de amor que siempre están en todos los radioteatros y en todas las novelas. En la vida. En la vida también. Se había enamorado de la hija de la dueña de estancia y había quedado embarazada. Esa hija que nació de ese amor fui yo, ahí. Porque había faltado la chica que hacía de hija. De esa pareja. Tenía hepatitis. Tenía que faltar. Tenía que faltar ese día. Entonces preguntan, ¿no había una chica para que la reempresada? Ese domingo, domingo creo que fue... No, no, era un día de semana, porque estaba la novela que iba de lunes a viernes. Porque antes no se movían los feriados. Antes la gente tenía sentido común. Yo levanté la mano y ahí arranqué y nunca más paré. Hasta el día de hoy que estoy sentada aquí en tu bar. En el bar de Rosario. De las biografías. De las biografías de acá. Comencé con ellos, bueno, después estaban como Alfonso Amigo, pero en la otra compañía. Iban por los pueblos, mi papá me acompañó a algunos, pues me dijo, bueno, basta. Bueno, después seguí en la chica del día que se hacía en Canal 13 de Santa Fe. O sea, comencé en televisión, comencé en modelaje. Seguí, seguí, vine a Rosario a estudiar medicina. ¿Cuántos años tenías? Ahí, hace 50 años. ¿Y cuándo cumpliste 50 años en la profesión? El 25 de mayo. El 25 de mayo. Qué bueno, bueno. Entonces, de paso hacemos este programa de homenaje. Porque en realidad te homenajeamos el pasado 19 de junio en el Centro Cultural. Sí, 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 emotivo, emotivo. La verdad que fueron hasta las lágrimas. La verdad que yo, como dice la chica y le gran, yo lloro mucho. Yo soy llorona. Y gracias por acompañarnos en el Día de la Asunción también. Fue un placer acompañarlos y estar con todos los comunicadores. Contame, contame de colores, paisajes, olores de allí, de La Paz. Hablame de papá, de mamá. En La Paz hay termas. De aquí no hay. Como está en María Grande de Ríos hay muchas termas. Son preciosas. Está el Parque Urquiza, que también lo tenemos en La Paz. O en Paraná, que está el Gran Parque Urquiza. Es precioso. Lo conozco. Son varias hectáreas. Lo conozco. En La Paz también está con dos estatuas, para amigarlos, digamos, en la historia. Urquiza y Verón de Estrada. Ah, mira vos. Está bien. Antagónico. La grieta. Sí. Allí la unieron, en La Paz, en ese parque. Que está, como todos los parques, a la vera del río. Está Las Termas. Es una ciudad chica, pintoresca. Lamentablemente, hace un par de años, se inundó todo, que fue algo, el desastre, que fue Corrientes, La Paz, ya que se llevó el agua, se llevó muchas vidas, y económicamente también. Pocos colegios, está el que íbamos las nenas, al colegio de las Mercedarias. Y después había una escuela para varones estatal, el colegio San Martín, ahí donde fue mi hermano. Y después dos escuelas mixtas, la escuela French y la escuela modelo. Todas las escuelas que hay en La Paz. Aún no hay shopping. O sea que es una ciudad-pueblo. ¿Cuántos habitantes? No recuerdo, eso no me pregunte cuántos habitantes, porque no son muchos. Los que se van a estudiar, muy pocos vuelven con la profesión allí en La Paz. No ocurre lo mismo en Paraná. En Paraná, bueno, yo sí, me fui de Paraná, cuando tenía 17 años, vine a estudiar medicina. No me gustó mucho, paralelamente ya, hice cuatro años, paralelamente los últimos dos años ya comencé a estudiar periodismo. Me recibo de periodista. Me dan la velita, porque todavía no estaba el ICET 18. Entonces los directores de las radios... ¿Te tomaban un examen? No, te daban una habilitación y vos vives a practicar. Entonces a mí una habitación me la dio LT2, no LT3, porque todo el mundo dice a vos, no, no, no. Me la dio LT2. La que antes era LT2, la que hoy es Radio 2. Ah, que ahora es Radio 2, que estaba... ¿En Dorrego? No, cuando yo ahí estaba, yo soy... Antes de antes soy yo. La calle Santa Fe. Santa Fe, arriba del bar, que le decían colita del chancho. Claro, sí, sí, sí. Ahí. Bueno, yo entré esa radio de la mano de nuestro querido, recordado amigo, Mario Ernesto Olivetti. Esos nombres que ya no... ¿Cómo nos olvidamos de nuestros maestros? Muy amigo del Negro Olmedo. Conchegó Chiquito Reyes, a la radio me dice... Mario Ernesto, sí, mi padrino artístico, digamos. Entonces nos abrazamos, todos quedaban mirando, no, porque yo también lo conozco a Chiquito Reyes. Pasó por biografías también, Chiquito. Sí, muy amigo del Negro Olmedo, también con Mario Ernesto Olivetti, también era... Estuvo en varias películas, yo no estuve en las películas, no. No, tan vieja no soy, soy un poco, pero no tanto. ¿Cómo dice Mirta? Juro que yo no estaba. No, yo te juro, te juro por vos que no estuve. Pero no es malo cumplir años. No, para mí es muy bueno. Pero viste, en nuestra sociedad parece que sí. Parece que es un castigo. Sí, sí, sí. Para mí cumplir años es una bendición. Sí, y si nos quedan dos, ¿cumplimos años o no cumplimos más? Me cuesta tanto cumplirlo. Claro, claro que hay que hacerlo largo. A ciertas personas nos cuesta mucho cumplir los años, por eso yo los celebro, los festejo y me gusta cumplir. Viste esa gente que está atrás de cámaras, gente mala, que me hizo así, significa que ya terminó esta parte. Nos tenemos que ir porque van a cerrar el barcito. Mirá que ya es tarde por eso. Pero te invito a mi living y ahí vamos a seguir charlando. Te dejo una pregunta pendiente para que la gente se quede enganchada. Tres veces nombraste a tu papá, quiero que me hables de esa relación. Cuando alguien nombra tres veces al padre es porque algo importante hizo ese padre en la vida. Sí, sí. Pero lo hablamos en el living. Yo soy Edipita. ¿Sí? Sí. Ya volvemos, seguimos con más biografías de acá. Estos aplausos se renuevan para vos o vos. No, para nosotros. Bueno, estamos con Escarapela porque estamos en la semana de invictos a las 9 de junio. Yo uso Escarapela desde el 18 de mayo, que es el día de la Escarapela, hasta el 17 de agosto. Ah, perfecto, bien. Se ha perdido eso. Sí, yo llevo... Por eso me cae, me olvido, pero yo el 18 de mayo... Y este es el único programa de la televisión Rosalina y lo decimos con mucho orgullo, que no solamente esperamos que sea ni mayo, ni junio, ni julio, está todo el año, está la bandera, porque más de acá que nuestra bandera, nada. Es importantísimo llevar nuestros símbolos. Pero no hay ningún programa de televisión que tenga la bandera. No. Incluso el día de la bandera... No tienen la bandera. No tienen la bandera. No, solamente se acuerdan de Navidad para poner el arbolito de Navidad. También, sí. Nada más, pero después de nuestra patria, de los símbolos patria, la Escarapela... Se ha perdido. Sí, sí, sí. Pero también estamos en la semana del locutor, por eso es que te hemos invitado a vos. ¿Cómo nace la profesión? Bueno, algo contaste en el VAR, de cómo nace esto de estar en los medios. Pero cuando... Yo, pero la profesión no... Pero cuando... Juro que yo no estuve en la primera comisión, estoy ahora. Pero cuando vos tomás en serio esto de ser periodista, de ser locutora, y empiezas a ser una profesión en tu vida. Mi mamá y mi papá miraban Noticiero Telenoche con Mónica Mianovic, que era mi mamá en el momento, y Andrés Percival, no. Ah, Andrés Percival. Andrés. Miraban, y ellos se decían, ay, qué hermosa sería que... A mí me decían Goguita, me decían en mi casa, que Goguita sea periodista como Mónica, además, como me gustaba. O sea que ya me venían libidinizando la profesión que ellos me venían diciendo. Nunca me lo dijeron, pero yo no escuchaba a ellos hablar que les gustaba que yo fuera periodista. O sea que ellos fueron ya... Y como dice a Freud, el inconsciente es sabio. Los fui incorporando de a poco. O sea que la profesión que yo vine a estudiar acá no fue la que quiso mi mamá y mi papá. Ellos querían... Nunca me lo dijeron, pero... Nos fueron internalizando la profesión. Que sea periodista, que sea... ¿Nunca ejerciste como periodista? Sí, todo en mi vida. Yo soy la primera corresponsal de guerra que hubo en la Argentina. Soy la primera mujer corresponsal de guerra en Argentina. Ah, vos cuando... Por eso me quedé pensando, porque al decir que tus papás no estaban de acuerdo, pensé que te referías a periodista. Sí, no, no. Las dos profesiones. A ellos les encantaba eso. Soy la primera mujer, cuando el adiviniento de la democracia, que fui periodista parlamentaria. Cuando estaba González Garrido, Mario Melo, Antonio Fenosa... Mirá quién estás nombrado. Yo era la única mujer. No había nadie más, yo fui la primera. ¿Y tenés que elegir periodismo o locución? Es muy difícil. ¿Son las dos? Sí, van de la mano. Van de la mano. Después de que hubo... El locutor de hoy participa mucho más de la parte periodística que antes. Para ser periodista... Había que ser locutor. Para ser periodismo, para poder leer un boletín, tenés que ser locutor. Claro. Entonces vos siendo locutor podés hacer periodismo. Por eso hay muchos periodistas locutores. Pero no al revés. Sí, sí, sí. El periodista no puede hacer locución. Claro, es cierto. Eso. Por eso es que es muy importante la carrera del locutor. ¿Y te acordás la primera vez que tu voz se escuchó por una radio Rosalina? Sí, creo que fue en el programa, un programa de espectáculos que hacía Víctor Valentín con Mario Néstor Olvete por el ET2. Yo trabajé en todas las radios de Rosario. El ET2, en el ET8 con Marico, Juan Carlos Marico. No te privaste de nada. En Radio Nacional, que hacíamos un programa de enfoque a nuestro estilo. Con Sergio Velasco Ferrero también en el ET2. Y en el ET3 ya con la entera. El Velasco Ferrero, el nuestro, digamos, porque había dos hermanos. Alfredo es el nuestro, que no está más con nosotros. Sí, sí, falleció. Sergio, el hermano, que venía a hacer un programa los sábados a el ET2. Venga, bailar. No, ese era de televisión. Era otro programa. Pero lo hacía él también acá en Rosario, me parece. Sí, pero hacía un programa en Radio, que hacía en el ET2 los sábados, que iba de 8 a 13 horas. Yo trabajé con él también allí. O sea que empecé trabajando con grandes figuras. Y te tocó, no te voy a pedir que los nombres, pero te tocó trabajar con gente que no te agradaba trabajar. Sí. Yo trabajo con cualquiera. Tomo café, como, además, por eso lo elijo. Yo trabajo, trabajo con, porque es el trabajo. Es el trabajo. Yo de eso vivo. Vivo de mi profesión. Y en nuestra ciudad, en el medio, ¿hay gente, como se dice, vulgarmente, de pan amargo, digamos que? Sí. ¿Muchas? En televisión, sobre todo. Radio también, ¿eh? ¿Y entre la radio y la tele, con qué te quedas? Yo soy mujer de radio. ¿Sos mujer de radio? Sí. La radio tiene ese, qué sé yo, ese enigma, ese misterio que la gente se imagina. A mí siempre todos me imaginaron morochita petiza. Ah, mira vos. Nadie me imaginó este así. Rubia y alta. Sí, nadie. Entonces me quedaron, ah, me decían vos, ah, te imaginabas, cuando me ven, quedan así. ¿Y de dónde nace Gogo, el nombre? ¿Por qué Gogo? Porque cuando mamá me esperaba, estaba en la panza, esperaban a Gogo, a la Goguita, a Gogui, y demás, entonces quedó Gogo. Y en la escuela se me dijeron Gogo. No, porque el nombre propio, como decía Freud, es lo más impropio que tenemos. El nombre propio es lo más impropio que tenemos. El nombre que tenemos en el documento, no es el que tenemos nosotros. El nombre nuestro es el que nuestros padres lo libidinizan, lo cargan de afecto, le van poniendo todos los condimentos. Ese es el nombre. Quizás a vos te decían gordito, te decían cuchigo, no sé cómo te decían tu casa. Bueno, todo el mundo cree que mi primer nombre es Darío. ¿Y? Y no es mi primer nombre Darío, mi primer nombre es Oscar. Pero como mi papá se llama Oscar, una prima hermana dijo, dos Oscars en la familia, vamos a confundir cuando llamemos a uno. Oscar y Oscarcito van a ser. Claro. Y dice, ¿por qué no llamó por el segundo nombre? Y ella me decía Darío. Bueno, ese es tu nombre. Y quedó Darío. Ese es tu nombre. Y viste cómo quedó Darío Maruco. Así es. Ese es el nombre. Por eso, y en la escuela, el nombre que está en el documento, a mí me llaman por mi nombre y yo no me doy vuelta. Porque no lo siento identificada. Claro. Siento identificada, sí, con el gobo. Ese sí es mi nombre. Ese es tu nombre. Lo que construiste. Lo que construyó mi vida. Claro. Y todo lo demás. Porque yo, cuando terminé la carrera de periodista, entré a trabajar, ayer a locutora, que fui a LISER, a Buenos Aires, revalidé el título, rendí la práctica, todo ese trámite que hice, debo vine e ingresé a la facultad de psicología. Primero en calle Entre Ríos, cuando se mueve así, y ya termino allá. Por eso que hablo tanto de psicología. Bien. Sí, te iba a hablar de eso. Te apasiona. La psicología. Yo siempre digo que toda la humanidad tendría que psicoanalizar. Hacese analizar. No, no, nos iría un poco mejor. Todos tendríamos que ir a un diván. Ajá. Porque todos tenemos algo ahí que tenemos adentro que tenemos que sacar. Yo pienso que los que reniegan de la psicología es porque en realidad tienen miedo de encontrarse con quien uno es. Con quién es realmente. Con quién es realmente, ¿no? Sí, sí, sí. Porque estamos ahí. Tener que sacar. Lo que no se saca, se hace síntomas. Y eso se hace en el camino. ¿Y vos lograste encontrarte con Govó? Sí. ¿Sabés quién es Govó? Años, años. Yo me analicé. Muchísimos años. ¿Y la aceptás a Govó? Sí. Me costó. Costó. Me costó mucho. Pero... Muchas sesiones. Y muchas billeteras. Y muchas billeteras. También, también. Porque... Y sí. Y, ¿qué más te gusta en la locución? Las noticias, los comerciales, la charla espontánea con la gente. A mí me gusta mucho la locución comercial. Me encanta la locución comercial, cosa que hice muy poco. Yo hice más de... ¿Y sos buena vendedora? Porque viste que a veces te dicen los mismos comerciales, no, yo quiero que lo diga a tal persona. Sí, sí, sí. Me encanta la locución comercial. Me gusta mucho más. Yo siempre fui, digamos, locutora de informativo. Hay que interpretar también la noticia. Que todos lo leen tipo así. Sin colores. Tenés que matizar. Yo me... Ahora en la 3, que soy la directora artística y periodística de la emisora, los tengo a todos... Matizá. Levanta el tono. Baja. No leas todo igual. Y no a Cristo que los haga entender que tienen que matizar. Hay veces que hay noticias que no son para una sonrisa y las leen con una sonrisa y las que son... Sí, todo es lo mismo. Sí, sí, sí. Todo igual. Así y así. Todo así. Y no es todo así. Hay matices. Hay que matizar. Bueno... Y más... También, cuando está la noticia, está la cortina, hay que estar sentado esperando. No, empieza a sonar. Ay, la cortina y salen corriendo. Vos tenés que respetar al que está escuchando la noticia. Que está esperándola. Entonces, al primer acorde de la cortina, ya tenés que estar sentado ahí, ya listo. No esperar. Y tenés maestros, personas, no que te enseñaron directamente, sino que vos aprendiste desde la admiración. Maestros o maestras de la profesión. Hay que yo aprendí, que aprendí a escribir. Y que me enseñó mucho, ya no está con nosotros, que es Mariano. Ella trabajaba en el Eteocho. Me gustaba mucho. Después, alguien que yo aprendí mucho también, de periodismo, con quien trabajé, no mucho, pero algo, es Evaristo Monti. Ah, bueno, está hablando de... Por eso, este... El periodista. Es el periodista. Yo a él lo tengo como periodista, que me marcó, y yo aprendí muchísimo. Pasó por biografías de acá también, Evaristo. Es un maestro. Es un maestro, sí, sí. Te digo, la verdad, fue la entrevista que más me costó hacer. Entrevistar a un periodista de esa talla es difícil. Pero no solamente por eso, no había espacio para que le pregunte nada. No, no. Él se sentó, habló y... No, no, es para... Hicimos el 17 de diciembre pasado un programa con todos... Todos, porque como este año se cumplen 75 años de que se fundó la Sociedad Argentina de Locutores, que ahora es Sindicato Argentino de Locutores, hicimos un programa ahí, digamos, el puntapié inicial lo hicimos en el ETP, lo hicimos con Luz María. Empezó a las 6 de la tarde el programa, hicimos un programa ómnibus y terminó a las 12 de la noche. Hubiéramos seguido, estábamos agotadas porque hubiera podido seguir un par de horas más. Bueno, con todos los locutores que hicieron el ET3. Dijimos, vamos a apurarnos porque ya nos están quedando pocos de los viejos. Entonces, todos los que encontramos... A Beatriz Fontán, que fue la última jefa de locutores de aquella época que ahora vive en Puerto Madryn, la sacamos por teléfono. ¿Cuándo fue esto? El 17 de diciembre. ¿Del año pasado? Sí. Qué bueno, que la estima no lo sabía. Debe estar en el logro, creo que me dieron el PEN de ese programa. Qué bueno. Después Díaz Soto, que vive en Corrientes, que fue uno de los locutores, redactores del servicio informativo, que estuvieron, digamos, donde era época de oro de la radio, que estuviera estatal, donde estaba el jefe Gilberto Yucli, que estaba Héctor Martínez, Ana Blanco. O sea que habían las grandes voces de la radio. Estaba Antonio Díaz Soto, que ahora vive en Corrientes, lo sacamos por teléfono. Íbamos a sacar también a dos, pero era en España y no nos animamos a pedir permiso porque ya la radio no está bien para hacer la llamada. A Irma Lai y Nelly Álvarez, que están en España. Le íbamos a llamar y quedamos allí. O sea que le dijimos... ¿Y eso fue con tu gestión? No, yo asumí en enero. Ah, vos asumiste en enero. Ya estaba... Se estaba gestando mi gestión. ¿Te sentís cómoda en esta gestión? Yo sé que es un desafío muy grande. Sí, sí. ¿Cómo encontraste la radio? ¿Se puede hablar de eso? La encontré devastada. La gestión anterior la hizo añicos. No me gusta hablar de colega porque fue un colega el que estuvo en ese cargo, pero hizo muy mala gestión, muy mala. La fundió. Nada más y nada menos. La fundió. Ahora nos cuesta mucho... Levantar. Levantarla porque... Quien la había comprado esa radio no conocía de medios y creyó en esta... No conocía, pero era una persona muy honesta, me parece. Sí, sí. Muy buena gente. Sí, sí, sí. Pero no sabía del medio. No conocía del medio. Muy buena persona. Bueno, lamentablemente la mayoría de los dueños del medio no sabía del medio. Entonces confió en este locutor y realmente lo defraudó porque puso dinero, puso para contratar, contratar y demás. Además, le hizo gastar mucho dinero, digamos, que se puede haber hecho con muchísimo menos y hacer una muy buena radio. Yo estoy haciendo toda la radio sin contratar a nadie con cero peso, ¿eh? ¿Cómo se hace? Y armé una programación llamando gente, haciendo alguno con un canje de algo, el otro le vendó el espacio, llamé a agencias. A todo lo que esta persona había sacado, había echado a agencias que traían dinero, yo los traje otra vez. Los traje a todos. Sí, sí. Lo traje a licenciado Martino, lo traje nuevamente a Daniel Greco, la traje a Claudia Endiviglia. Daniel Greco no se tendría que haber ido nunca de ahí. No. Y María Hermiña volvió también. María Hermiña la volví, la traje nuevamente. O sea que traje todos los que él los sacó, le echó flip. Yo le dije, vengan nuevamente. E hice la radio. Estoy armando la radio. O sea, a los municipales que lo había echado, vengan otra vez. Toda gente, programas que eran históricos en el ET3. Bermejo sigue, sí, está ahí Carlitos. Sí, 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 sí. No, no es una radio que no se merece pasar por lo que pasó o por lo que está pasando. Por lo que está pasando, por lo que está pasando. Muchísima gente, es una radio que está sobre, pero súper poblada. No puede haber tanta gente en esta radio. Y mal distribuida. Y nadie se quiere mover el radio. La radio funciona las 24 horas del día y los 7 días de la semana. Y todos quieren estar desde las 6 o 7 de la mañana hasta las 6 de la tarde. Después nadie más quiere estar. Y la radio sigue funcionando. Hay que cubrir su lugar. Nadie se quiere mover. Y aparte la hora que nadie quiere estar es una hora donde... Hay mucha audiencia. Y es la audiencia fiel de la radio. El que escucha de noche, escucha. Yo tuve la experiencia de hacer radio varios años, la madrugada, lejos del silencio, se llamaba el programa, en LT8. Y la mejor audiencia... Está en la madrugada, ahí está Chichi Marra. Claro, sí, sí, sí. Y a la noche... ¿Chichi cuántos años hace que está? Décadas. Lo invitamos el año pasado y se le enfermó la mamá, algo le había pasado. Sí, sí, está en la angelica, estaba algo delicada. Lo vamos a invitar este año. Y a la noche, para el cierre de la programación, puse una común amiga, nuestra querida Negra Frete. Y ella hace el tango. Ah, Elizabeth, sí, sí, sí. Elizabeth hace el tango a la noche. Ella cierra el programa. Qué mejor que ella nadie para el tango. Me dice, ¿cómo lo hago? ¿Qué artísticamente? Bueno, ahí estaba Silvia Márquez muchos años haciendo algo de tango. Sí, 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 hace muchos años. Sí, muchos años. Sí, sí, pero Silvia ya no... Sí, sí, nos está bien de salud. Sí, nos mandamos un bello. Ya fue. O sea que ahora está allí... Elizabeth. 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 Me dice, ¿qué te parece? Elizabeth, no te voy a dar directivas, ni te voy a dar sugerencias a vos, que sos la señora del tango de Rosario, le dije. Así que hace el tango, hace ese programa con los tachiros, hace sorteos, de todo. O sea que hace un verdadero programa. Trae cantantes en vivo, notas, saca cantantes de Buenos Aires, trae todas las figuras que llegan a Rosario sobre el fin de semana, las trae la radio. O sea que estamos viendo la radio, y mucho. Bueno, me alegro y lo celebramos, porque se merece la radio. Aparte es una fuente de trabajo, no es... para los oyentes era un pasatiempo, pero para muchos, para los que trabajamos en este medio... Hay 50 familias. Claro, que viven en la radio. Que vivimos el sueldo de la radio, de lo que produce. O sea que se está vendiendo la radio ahora, cantando algo de publicidad, están... Y se están poniendo... los sueldos se pueden... Estamos pagando abril. Sí. Estamos atrasados, pero no tanto. Comparación con antes, sí. Comparación con Buenos Aires, que están echando así, a 30 personas. Lo que está pasando en Buenos Aires es triste. También nos han cerrado medios. Por eso, la Semana del Locutor, este año, estamos celebrando con mucha tristeza. Levantamos la copa y brindamos, pero con tristeza, con desdén. Y estamos pasando un momento muy triste. En la entrega de Martín Fierro también se habló de lo que está sucediendo. Fue muy triste lo que está sucediendo. No, no, no. Cuando es una fiesta de los medios, tiene que ser de los medios. Y la política es para... Y en otro ámbito. No en una fiesta que es un entrega de Martín Fierro, o biografías de acá, o cuando Carlos Bemesco entrega los magazines, cuando MR Audiovisual entrega al Madre Selva. Es para los medios, para los votores... Es para celebrar nuestro trabajo. Para celebrar nuestro trabajo, para premiar la tarea que se hizo en el año, o en la vida, o en la trayectoria. Hay periodistas que la pasaron mal en la salida de... Gracias a Dios acá no pasa eso. No, no. Pero en Buenos Aires, en el Martín Fierro, la pasaron bastante mal algunos colegas. Sí, sí, sí. Que a veces asocian el trabajo del periodista con la empresa... Con la política. O con la empresa que lo contrata, que por allí no tiene nada que ver eso. Uno trabaja donde puede. Yo trabajo donde me contratan y donde me pagan para poder mantener mi casa. Yo mantengo a mi hijo y mi hijo, si yo no le llevo... Me pago los servicios, compro la comida y le compro los libros, dentro de unos meses no se recibe de abogado. Así que estoy ahí. Vamos, Juliano. Vamos. Falta muy poquito. Falta un puñadito. Tiene cuatro materias, creo que ya. ¿Me recordás el día más feliz de tu infancia? Fue un día feliz y triste al mismo tiempo, el día que tomé la primera comunión. ¿Qué pasó? Muy feliz porque ese día tomé la comunión, pero la tomé sola, porque mi mamá estaba internada en Buenos Aires, que la habían operado. Entonces yo estaba internada en un colegio de monjas. Fue un día muy feliz porque estaba con todas mis compañeras, pero cuando terminó la comunión, terminó el chocolate, yo me quedé en el colegio y todas mis compañeras se fueron a su casa con su mamá y su papá. Y yo me quedé allí. Sí, fue muy feliz y muy triste. Mi vida siempre fue así, una de cal y una de arena. Bueno, si te sirve de consuelo, cuando yo tomé la primera comunión también fue un día hermosísimo. Y no sé, se acostumbraba que uno iba a todos los vecinos a llevarle la estampita y le daban las monedas. Y le daban las monedas. Bueno, y yo había hecho una cosecha bastante importante que sirvió para comprar remedios para las ampollas que me hubo salido de pie de tanto ir a llevar estampita. Así que bueno, tuvimos una primera comunión complicada los dos. Bueno, pero... Pero no era lo más importante. Sí, no, pero la verdad es que, bueno, sí, pobre marujito. Me fue Yeropi. Bien, ¿y el día más feliz de tu vida en general? Cuando nació mi hijo. ¿Vos sabés que pasa una cosa rara en estas entrevistas? Porque cuando yo le hago esta pregunta, porque hay preguntas que son comunes a todos los invitados. Cuando se lo pregunto a una dama, sin dudarlo, es espontánea, el día que nació mi hijo. Cuando se lo pregunto a un hombre, son menos los que dicen eso cuando fui papá. La mayoría dice cuando me recibí, cuando empecé a trabajar en mi profesión, cuando me entregaron una distinción. Qué cosa rara, ¿no? Sí. Digamos que... La madre quiere más mal hijo que el padre. La paternidad, digamos que es un acto de fe. Bueno, hoy hay forma de comprobarlo. Sí, sí, pero cuando llega ahí, se dice, si no, está todo comprobado. Es un acto de fe, lo ven después, crece, sí, se parece a mí, sí, sí. Entonces, pero en el momento... Claro, pues. ¿Vos sabés que pasa por eso? No, 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 no se siente tanto. La maternidad, si vosotros lo llevamos unos meses adentro, nosotros sentimos el dolor al parirlo y después la gran alegría de cuando te lo sacan, te lo ponen arriba del cuerpo, sentir a tu hijo que es parte tuya, después darle de mamar. Todas esas cosas que el hombre no lo pasa, no lo percibe, no lo siente. Y precisamente está así, bueno, sí, está panzona, sí, mirá, mi mujer está embarazada, falta tanto, lo va a tener en sanatorio, a ver, ¿cómo que no me lo vamos a poner? Bueno, sí, pues el cochecito va pasando con el parque, con el cochecito y demás. Pero no sintió eso que sentimos nosotras las mujeres. Ser mamá es algo precioso. Sentir al bebé que se mueve en la panza, que patía, que se mueve por un lado, todo. ¿Cuántos hijos tenés? Uno. Ah, eso, dice tú. Que vale, pues a ver. Bueno, yo no me olvidé de una pregunta que quedó pendiente del bar y ahora estaba buscando poder relacionarla y hablando de la paternidad. Nombraste tres veces a tu papá en el barcito. Eso significa que es un hombre importante en tu vida. Mi papá fue, digamos, papá y mamá al mismo tiempo. Cuando yo iba con algún problema o a pedirle algo, mi mamá siempre no, después de mi mamá. En cambio mi papá siempre era más conciliador. Bueno, si ocurre esto, vamos a hablar, lo que sea. Siempre él buscaba la parte de poder, digamos, de hacerme al gusto o de decirme que sí. Sí. Cuando yo me quise venir a Rosario, que me vine, el que me apoyó en todo fue mi papá, no mi mamá. Mira. El que me acompañó a la facultad para llenar todos los papeles fue mi papá, no mi mamá. Quien venía a visitarme con más frecuencia a Rosario fue mi papá. ¿Y todas esas facturas se las pasaste a mamá? Mi mamá ya no vive. Pero en algún momento. Sí, sí, sí. ¿Y pudiste cerrar eso? ¿Quedaste bien con ella? Queda muy bien porque mi mamá murió en el 2012, Alzheimer, y tuvo más o menos unos nueve años internada. O sea que pasaba muchas cosas y yo me vine a Rosario y después yo quedé muy enojada con ella por un montón de cosas. Después fue con más frecuencia y cuando estuve internada iba prácticamente todas las semanas a verla. Pero me costó mucho cerrarlo. Sí, al final le dije, mamá, ya todo pasó, ya estoy bien, ya soy mamá, yo también. Ahora te comprendo los temores que vos tenías, que por eso no querías que yo me fuera. Querías tenernos a todos acá acurrucados, mi hermano se fue a vivir a Concordia, mi hermana se quedó ahí. O sea que cada uno hizo lo que quiso después, hizo su vida. Pero mi mamá nos quería a todos ahí. Como la gallina. Como la gallina. Mi papá no, mi papá nos dejaba volar, no nos cortaba la sala. Mi mamá sí. Bueno, de todos modos no dejaba de ser un acto de amor también. De amor. Y yo pienso que ellas son sus temores. Ella, hija de alemanes, ella fue la primera hija que nació en Argentina. Y no hay nadie que enseñe a ser papá ni mamá tampoco. No, no. Más que la vida. Aprendemos con los golpes, aprendemos con todos los avatares de la vida. Todo lo que nos va pasando es de ahí vamos a aprender a ser mamá y los hombres aprenden a ser papá. Y los hermanos aprenden a ser mamá. ¿Y hubo muchos golpes en la vida? ¿Hubo muchos golpes en la vida? Sí. ¿Y hubo más golpes o caricias? Más golpes. Por eso, que a veces me dicen que dura que sos. No, la vida me hizo dura. Por eso que yo enfrento todo. Por ejemplo, donde estoy ahora, en este lugar, en la dirección de la radio, yo soy muy fría para resolver todo. Fría. Fría. Soy fría. Yo pasa esto. Entonces digo, bueno, veo, si resuelvo así, ¿qué consecuencias? Si lo resuelvo a esta forma, ¿qué consecuencias? Si no hago nada, ¿qué consecuencias? Yo veo todo, mido todo. No es que voy rápido, tum, y lo demás. Entonces, voy haciendo las cosas más. ¿Cómo se llama? Y porque quiero hacer esto, y lo demás, bueno, sí, ya la semana que viene, dentro de un día, dentro de dos, esperar, no, 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 no. Entonces digo, bueno, cuando destino a alguien a un lugar, por ejemplo, destino a una periodista, al consejo, no le gusta. Pero es la persona indicada para cubrir ese lugar. Entonces, lo vas a hacer porque la dirección te está dedicando más. Y después, porque vas a aprender allí a hacer periodismo. Lo que está haciendo, por ejemplo, lo que está haciendo en la radio ahí, es el servicio, cosas que son intrascendentes. El campo está en la calle, el campo de aprendizaje. Yo le mandé allí a un lugar donde va a aprender a hacer periodismo. Y donde está la noticia. Donde está la noticia, a buscarlo y demás. Está muy enojada conmigo ahora, pero dentro de un tiempo me lo va a agradecer. Te lo va a agradecer. Como muchos chicos. Allí este, antes estaba, hacía un programa de televisión dentro de la radio. Que el primero fue, no fue este. Ya lo hicimos en el año 86, cuando estaba Cable Hogar allí. Que lo hacíamos con el ingeniero Rodríguez, Antonio Fenoza, el doctor Villarruel. Habíamos muchos demás. Ahí fue la primera vez. Un programa de radio por televisión. Esa fue la primera vez que se hizo, no ahora. Es inédito. No, 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 ya está todo inventado, ya se hizo. Y ya lo hizo el maestro Badía también, imagen de radio. Sí, claro. Acá en Rosario lo hicimos nosotros primero. Después lo hizo David Feldman. También, sí. Y ahora, lo hicieron ellas hace dos o tres años, pero no fueron los primeros. O sea que, bueno. Lo que pasa es que también, uno de los problemas es que los colegas actuales, los jóvenes, por ahí no saben que hubo un pasado y que hubo otra gente. Se desconoce también todo eso, ¿no? No es que desconocen. Nos desconocen que es diferente. No es que lo desconocen. No hay interés por conocer, no hay curiosidad. No, no, son muy soberbios. No tienen ese baño de humildad que teníamos nosotros cuando empezamos, que íbamos y preguntábamos y le decíamos, enseñame, que nos poníamos a escuchar. No, no escuchan. Son soberbios. Se creen que las saben todas. Este que sabe. Y se mandan cada macana, pero cada macana se manda. Gogo, ¿y estás de acuerdo con lo que pasa ahora? Sobre todo se ve mucho en las locutoras de hoy, donde Roberto Lara dice que están clonadas. Donde uno prende la radio a la mañana y a la noche y es la misma voz. Y verdad, cuando salen desde Lisset salen todas como FM. Pero hay una intencionalidad de las empresas. No, salen del instituto salen leyendo así. Cuando llegan, todas iguales. Porque las locutoras de tu generación, yo prendo la radio y sé quién es Gogo, sé quién es Pili Ponce, sé quién es Mirta Andrín y me estoy olvidando de muchísimas más. Pero las locutoras de ahora, yo la prendo de la noche y digo, esta chica está desde la mañana temprano. No, 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 todas iguales. Todas tienen el mismo color de voz. No sé, las forman así. En el Lisset o en el San Martín, que son los dos institutos que son, digamos, los que salen con habilitación nacional. Los demás preparan para entrar, pero no son institutos para aprender, o sea, para recibirse locutores. Todos leen iguales. O sea, a todos con la misma voz. ¿Estás de acuerdo? Yo siempre dije, se lo voy a preguntar alguna vez en alguna entrevista a algún locutor o locutora, y ahora me viene, lo voy a preguntar. ¿Estás de acuerdo con esto de corregir los modismos regionales? Si, por ejemplo, vos tenés un acento entrerriano, acá en Rosario te lo sacan. No, no, a mí no me lo corrigieron, yo lo corrigí sola, porque yo tenía una tonadita. Pero está mal, yo lo veo bien, yo creo que enriquece. Sí, porque... Tenemos, si nos venderán, tenemos periodistas que son de otro país y no les dicen, dejá de hablar, no voy a andar... Yo pienso que no, que no deberían de corregirlo, decirle... Por ejemplo, en Buenos Aires, cuando llegaban cordobeses... Porque no es un defecto. Cuando llegaban cordobeses, le hacían que hagan tratamiento para quitar la tonada. A mí nunca me gustó eso. Me parece que enriquece y además es... Eso es también como estamos en las industrias regionales, digamos. Porque si podemos buscar un vino riojano, no, 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 quiero que sea seco como el de Mendoza. Y decir, si vos tomo aquel es porque me gusta aquel. Entonces, dejá que cada uno hable como puede. Y que cada uno elija a quién quiere escuchar también. Exactamente. Dejá cada uno que hable como quiere y como puede. Pero basta que se le entienda, que module el más... A veces es lindo escuchar una tonadita. Mirá que lindo esa tonadita. Por ejemplo, al correntino, porque dice el gallo, pollito, gallina. Digamos, si no, si gallo, gallina y más. ¿Y qué es que diga pollito, gallina, el llave? Sí, sí. Y dicen que el santiagueño es el que mejor expresa el idioma. Pero acá lo corregirían. El santiagueño dicen que es el que mejor habla el castellano. ¿Estás de acuerdo con eso? Dicen eso, no sé. Sí, están así. Sí. Pero bueno, escuché el otro día uno, hablando a alguien, a un especialista. Los porteños dicen que ellos son los mejores. No, no, pero no eran porteños, los santiagueños. Los porteños dicen que ellos son los mejores. Ah, bueno. Ellos son los mejores en todo. Y terminan el país, terminan la general paz y punto. El resto es otro país. ¿Y alguna vez soñaste con ir a Buenos Aires, por ejemplo, a trabajar? Trabajé en Buenos Aires. Pero a quedarte, a instalarte. No, 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 no me gustaría. ¿En qué medios trabajaste allí en Buenos Aires? Yo trabajé mucho en modelaje. Trabajé con Blanca Álvarez de Toledo, que desfilé muchísimos años allí. Y trabajé también con Andrea D'Angelo, que siempre me insistió que me fuera con ella a trabajar a Francia. Y mi mamá no lloraba. Entonces me quedé. Una de las cosas. Si no, no estaría acá, ya creo, me parece. Yo hice, gané en toda la carrera que hice, mi carrera empezó con modelaje. Yo modelé en Entre Ríos, en Santa Fe, aquí en Rosario, en Buenos Aires. Trabajé en Catamarca, en Santiago del Estero. Hice varios programas en un canal de Santiago. En Buenos Aires le hice en Cables. Trabajé en Radio El Mundo, hice algo. Hice algo en Continental. Pocas cosas, pero hice. Después en ATC estuve. Y acá fue en el año 80, sí creo que 80 fue, que se hizo Miss Rosario para Miss Argentina. Argentina. Ahí fui Miss Rosario, si no es real, para Miss Argentina. Bueno, pero yo siempre tuve una salud bastante endeble, tuve nefritis, no pude concursar y entonces ese año fue Silvana Suárez. Entonces, por eso no me casé con Ramos. Hacemos una pequeña pausa y ya vamos a entrar en la tercera y última parte de nuestra entrevista donde también tenemos una sorpresa para vos. ¿Puede ser? De acuerdo. Se me quedan allí, ya volvemos, enseguida volvemos con más biografías de acá. Dale, prendete. Vos también hacete fanático al ritmo del Kini 6 y vení a festejar todas las semanas. Para tus fiestas, bautismos, 15 años, casamientos, cumpleaños, acontecimientos especiales. Un lugar que te distingue. Salón Real del Club Español de Rosario. Rioja 1052. Comunicate al 421-7121. Atención. Graduados sin cargo. Salón Real del Club Español de Rosario. Parón, varoncito. Servicio de alquileres de trajes para caballeros y niños. Novios, padrinos, papás de 15. Egresados. Cortejos de casamientos. Parón, varoncito. Sarmiento, 1311. Rosario. Teléfono, 0341-421-8379. Parón, varoncito. Participación, igualdad, consenso, inclusión, debate, educación. Consejo Municipal de Rosario. Bar La Rinacita. Desayunos, almuerzos, menúes ejecutivos, minutas, comidas caseras, sector fumadores. Un lugar cálido para compartir gratos momentos. Mitre 960 Rosario. Atención esmerada por sus propios dueños. Bar La Rinacita. Bien, tres preguntas comunes a todos los invitados. Ah, yo te diría seis así te elijo tres. Siempre digo, una pregunta no. Dos así elijo te digo. En realidad son seis, pero hay tres que son nuevas, que son las que tienen que ver con este arbolito, que no solamente está de adorno, sino que indica, este arbolito encendido indica estas tres preguntas. Así como un árbol tiene raíces, un tronco y frutos, ¿dónde echaste raíces? ¿Cuál es el tronco, o sea, la columna vertebral de tu vida que haces que seas quien sos? ¿Y cuáles son los frutos que has dado? Yo eché raíces aquí en Rosario. Tuve oportunidad desde Irmet y no me gré, me quedo acá. Mi hijo no lo saco, pero ni con la orden de Rosario. Él es rosarino, de Rosario Central, como diciendo, como un amigo chichín. Él es de acá. Inteligentísimo, ese muchacho. Sí, sí, me dice que hay más. Así que yo soy de patronato, dije de patronato, pero no soy. Dice, yo, a mí me da lo mismo. Todo el mundo carga para que teñe, que central, que esto y demás. Yo, patronato de Paraná, dije un día y quedó. También por el hecho de Desportivos Casuso. Vos sabés que yo tenía esta columna, acá era azul y esta amarilla. Y me di cuenta que la producción me cambió la columna, porque en la producción hay gente de otros colores. Pero acá había una columna azul. ¿Por qué te van a cambiar? Así que no sé. Mirá dónde la pusieron a la columna azul. En penitencia. Me hicieron trampa. En penitencia. Bueno, mis raíces son rosarinas. Yo me quedo acá. Así que es muy difícil que yo me vaya, el día que me jubile, no sé si será pronto, si serán unos años, no sé todavía, me voy a quedar en rosario. Es muy difícil. ¿Y cuál es el tronco de tu vida? El tronco de mi vida es todo lo que yo he realizado en mi vida. Todo este, mi familia, que es muy chiquitita, mi familia, no mi pariente, que mi pariente sería mi papá, mi hermano, mi familia es mi hijo. Ese es mi tronco. Yo lo formé y le hice sólida, somos dos, pero es sólida, es fuerte, es algo que se puede doblar, pero no se va a quebrar. ¿Y los frutos? Los frutos. Es el hijo que tengo que me salió de maravilla. Estoy, no digo orgullosa porque sería mirar sobre el hombro. Yo me honro a nombrarlo. A Juliano es, digamos que es el gran amor de mi vida. Espero que no sea Edipito, ¿no? Vamos a darle una primicia a la audiencia. Sí. Fuiste convocada, más o menos dijimos el año pasado, convocada. Hemos hablado, surgió ahí en el LT3, hablando con Luz María. Va a haber cinco locutoras, entre las cuales una de ellas sos vos, que vamos a ser las locatoras. Las locatoras ahí en el teatro el año que viene. Vamos a juntar cinco locutoras tradicionales de toda la vida y una locutora, que esa va a ser la que va a poner el toque de distinción de locura, una locutora de FM con música tropical, que no se va a llevar muy bien con ustedes. Esa es un poco la idea. Y va a haber una disputa entre las locutoras de ayer o esta locutora de hoy. ¿Te gusta la idea? De eso va a tratar. Me encantan. Volver a mis orígenes porque yo comencé con un radioteatro, o sea, que terminar mi vida con una obra de teatro. No, no, no tanto. Digamos que estamos en los últimos ya peldaños, ya para allá, para que se pongan contentos mucho que yo le queme voy ahí. ¿Hay gente que quiere que te vayas? Siempre hay gente que me quiere que me vaya yo, que se vaya el otro, madre. Siempre hay gente que quiere que uno se vaya. Ay, que se vaya con segundo. Bien. Siempre. ¿Crees en Dios? Sí, sí, soy muy católica. ¿Y a qué cosas le tenés miedo? A la oscuridad solamente. Nada más. No le tengo miedo más que porque la oscuridad sí me da temor a lo desconocido, o sea, que si hay algo que está oscuro, no veo que haya adentro. Le tengo temor a lo desconocido. A lo desconocido. Y cuando llegue ese punto final, cuando se cierra el telón, cuando se apague la voz, ¿cómo querés ser recordada? ¿Quién fue vos? Alguien que hizo mucho por los medios de Rosario. Yo los quiero mucho, mi Rosario. Y quiero mucho a la radio que hace ya casi 40 años que estoy. Por eso que estoy tratando de sacar la flote, de salvarla, de que toda la gente, cuando me nombraron, me llamaron, me convocaron para este cargo, y yo le dije, sí, pero quiero que todo el mundo trabaje, no quiero que se eche a nadie, además. Entonces, por eso, cada programa que traje yo incorporo a la gente que le planta ahí. Trato de que no traigan productores, que no traigan telefonistas, que no traigan mobileros, demás. Yo quiero que trabaje la gente que está ahí en la radio. Porque son mis compañeros, aunque me hacen renegar, que les digo, les voy a pegar, los voy a agarrar para la talla mojada, por eso que no deje marca, ¿viste? Y me quedan mirando. Porque son todos más chicos, son como mis hijos, por eso yo los quiero. Y les digo siempre, pórtense bien, no hagan renegar. Cuando me fui de viaje hace poco, dije, voy a faltar algunas semanas, pórtense bien. Algunos se portaron bien, otros me dijeron que dieron tanto trabajo. Y cuando el gato no está, los ratones están despiertas. Sí, sí, sí. Gogo, le mandamos un abrazo grande a toda la radio, a tu gestión, te acompañamos. Así, abrazo odioso. Para que la radio salga adelante, porque es una fuente de trabajo, pero también es una reliquia de la ciudad. No, del país. Del país. Fue la primera del interior del país. No solo la M, también la FM, la 102.7, fue la primera aquí en Rosario. Y ojalá que no se tenga que despedir a nadie y también nos solidarizamos con todos los compañeros del país que están pasando un momento difícil. No solo acá en Rosario, en Buenos Aires. No solo en Buenos Aires, en Misiones, en Córdoba. Bueno, también se han inventado un montón de medios y ahora eso se paga consecuencias. Exactamente. Bien. Gogo, esto no termina acá, hay un homenaje para vos. ¡Oh! Ve que yo lloro, soy llorona, Maruquito. Después del próximo bloque, en el próximo bloque, alguien viene a cantarte a vos para homenajearte. ¡Qué hermoso! De esta manera cerramos la historia de vida de hoy. Fue un gusto. Me quedé con ganas de hacerte muchas preguntas más, pero bueno, el tiempo, vamos a decir algo que nunca se dijo en los medios. El tiempo es tirano. Ya volvemos, seguimos con más biografías de acá. Mi corazón con el Kini late más. Dale, prendete. Vos también hacete fanático al ritmo del Kini 6 y vení a festejar todas las semanas. La comunicación es la herramienta más importante que poseemos. Con ella podemos abrir las puertas del éxito. Curso de oratoria y lenguaje no verbal. Dicta Darío Maruco y equipo. Informes e inscripción de lunes a viernes de 14 a 18, Rioja 1631, segundo piso. Teléfono 0341-156-4149-27. Parón, varoncito, servicio de alquileres de trajes para caballeros y niños. Novios, padrinos, papás de 15, egresados, cortejos de casamientos. Parón, varoncito, sarmiento, 1311, rosario. Teléfono 0341-421-8379. Parón, varoncito. Mi corazón con el Kini late más. Dale, prendete. Vos también hacete fanático al ritmo del Kini 6 y vení a festejar todas las semanas. Par, la rinacita. Desayunos, almuerzos, menúes ejecutivos. Minutas, comidas caseras. Sector fumadores. Un lugar cálido para compartir gratos momentos. Mitre 960, rosario. Atención esmerada por sus propios dueños. Par, la rinacita. Un aplauso para recibir ahora a Rolo César, que viene a homenajear a nuestra invitada de hoy. Gracias porque no es la primera vez que pasas por biografías de acá. No, la verdad que no hay siempre... La próxima ya tiene que ser una entrevista. No, sí, seguro. Vamos a venir. Bueno, Rolo hace tributo a Leodán y lo hace... Yo la primera vez que escuché pensé que el que cantaba era Leodán y vos hacías la mímica. Así que vos cerrás los ojos y es Leodán. Versión más joven porque Leodán ya está un poco más grande. Algunos años más. Algunos años más. Bueno, de esta manera también en Gogó queremos mandar un abrazo grande, grande... ¿Dónde estoy allá? Un abrazo grande a todos los locutores y locutoras de la ciudad de Rosario y la región porque en esta semana estamos celebrando el Día del Locutor. Lo hemos celebrado el 3 de julio. Y también a ponerse de escarapela porque estamos próximos a celebrar el Día de la Patria. Así que, más allá de que estemos de acuerdo o no con los gobiernos que solamente son de turno, nunca perdamos el amor a nuestros colores, a nuestra patria. Los gobiernos pasan, la patria queda siempre. Así que gracias Gogó por haber estado aquí y gracias a vos por venir a hacer este tributo a Gogó en este caso. Muchas gracias. Te escuchamos. Somos todos hoy. Si pudiera estrecharte sería tan dichoso, el mundo más hermoso lo vería por ti. Pero no sé qué hay entre nosotros que me separa cada día más de ti. Esa pared que no me deja verte debe caer por obra del amor. Esa pared que no se para siempre debe caer. Debemos platicar las horas que pensando estoy en ti se hacen eternas. ¿Cómo es posible que tú ni comprendas cuánto te quiero y mi corazón será tan feliz? Si tú eres mía, si tú eres mía, si tú eres mía, si tú eres mía. Esa pared que no se para siempre debe caer. Esa pared que no se para siempre debe caer. Esa pared que no se para siempre. los locutores en este que cumplimos 75 años desde el día que se fundó la sociedad argentina de locutores, hoy sindicato en Buenos Aires eran 5 los trasnochados que se pusieron en un garage, así nació la sociedad de locutores y aquí en Rosario, el 3 de diciembre también cumplimos 75 años somos vecinos de celebración, porque el 3 de diciembre ustedes y el 5, no me gusta decir ustedes porque somos todos los mismos, somos todos comunicadores el 3 de diciembre los locutores y el 5 de diciembre los comunicadores ¿cuántos años ustedes? Nosotros vamos a cumplir 7 años somos abuelos pero tenemos lo del círculo de la prensa que fueron más de 100 años, así que según como lo miramos, estamos allí bueno fue un gusto, yo la pasé muy bien espero que ustedes, queridos televidentes también gracias por haber estado allí haciendo posible que nosotros estemos aquí mi querida señora, mi estimado señor por su amabilidad por la generosidad de quedarse hasta este momento con nosotros muchísimas gracias tengan muy buena semana buenos momentos Este programa es una realización artística DM Arte y Comunicación Biografías de Acá Declarado de Interés Cultural por el Ministerio de Innovación y Cultura de la provincia de Santa Fe Decreto 670 1 de marzo de 2012 Declarado de Interés Municipal Ciudad de Rosario Decreto 36908 1 de marzo de 2012 Adhiere Círculo de Comunicadores de Rosario y la Región Si pudiera decirte lo que siento El esfuerzo de papá Si supiera lo mucho que he sufrido Valió la pena tanto esperar Si jamás quise alejarme De tu río y de tu sol Solo quiero que comprendas Aquí dejé mi corazón Rosario siempre está cerca a mi lado Tu bendices mis hermanos Y mis padres a caminar No me olvides, te olvido Que la luna y tu rocío siguen regalando esta amistad No sabio cuántas tardes compartidas De mi gente o mi familia El parque España vio pasar Mi adolescencia maduro El monumento y los conjuros Con amigos bien están Marcin ¡Gracias!